fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú piensas que Cristo Jesús te puede renovar, porque una mirada de fe es la que llena de amor el corazón. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú sabes que Cristo Jesús te puede transformar, porque una mirada de fe es la que puede limpiar al pecador. Una mirada de fe es la que puede limpiar al pecador. Y si tú sabes que Cristo Jesús te puede transformar, porque una mirada de fe es la que puede limpiar al pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Queridos hermanos, vamos a pedir a Dios en esta Eucaristía por nuestras necesidades, la de quienes estamos acá en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, también por las intenciones de quienes nos acompañan a esta hora a través de la radio. Y vamos a pedir hoy de manera especial por nuestros hermanos enfermos. Vamos a celebrar la Eucaristía por los enfermos, pidiendo a Dios que les conceda la salud corporal y espiritual. A nuestros hermanos que nos escuchan en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, pedimos a Dios que nos conceda esa gracia de la salud, también de la salud espiritual, para que cada día estemos más cerca de Dios, con un corazón puro, para agradarle verdaderamente, para que consuele nuestros corazones y las intenciones que de manera personal también hemos traído este día a la Eucaristía. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara nuestros sufrimientos para enseñarnos el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha nuestras súplicas por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos están afligidos por el dolor, las penas y la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que el Señor ha llamado bienaventurados y de saberse unidos para salvación del mundo a la pasión de Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Jesús, joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su onda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso, celebraban con canciones su victoria sobre 10.000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filiteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos, daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el cielo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos, le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos porque Dios pacificó sus fronteras. Les construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Salomón fue rey en el Señor. Bendito sea Dios mi Salvador. Bendito sea Dios mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya defensa. Bendito sea Dios mi Salvador. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios mi Salvador. Tú concediste al rey grandes victorias. Y con David, tú ungido y con su estirpe, siempre has mostrado ser misericordia. Bendito sea Dios mi Salvador. Cuando escuches la voz del Señor, está hablando a tu corazón. Cuando escuches la voz del Señor, está hablando a tu corazón. No te resistas, ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser. Es para ti, y entre tus brazos, quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser. Es para ti, y entre tus brazos, quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión en esta Eucaristía, pidiendo a Dios que ilumine nuestra vida, para que actuemos conforme a lo que nos transmite, según su palabra. Y hoy la palabra del Señor, las lecturas que hemos escuchado, pues en el Evangelio de San Marcos, habla del martirio de Juan el Bautista, de este martirio causado por Herodes, por complacer a Herodías, a su mujer, también a la hija de esta, que lo encantó con el baile que hizo, y a toda la corte que estaba allí, por este baile que le hizo, pues le prometió, le concedió aquella cabeza, la del mártir. La de Juan el Bautista, que de ser el precursor, siendo el precursor de Jesús, sabiendo la misión de preparar el camino de Jesús, de que todos nosotros preparemos nuestro corazón para recibir al Jesús, una de sus condiciones era de anunciar, ciertamente, el reino de Dios, anunciar la venida del Señor, pero también denunciar el pecado, denunciar el pecado, como lo hizo con Herodes, no te está permitido, tener por mujer a la esposa de tu hermano, y esto no le gustó a Herodes, que le dijeran lo que no tenía que hacer, como cuando tal vez a nosotros, tampoco nos gusta que nos digan, lo que no debemos hacer, porque nos equivocamos, y no nos gusta que nos corrijan, que nos digan, que es lo que debemos hacer, y a Herodes no le gustó, a la esposa de Herodes no le gustó, a Herodías, y por eso buscaron la cabeza de Juan, buscaron el momento para decapitarlo, para martirizarlo, entonces encontramos en Juan el Bautista, esa característica de ser fiel a Jesús, fiel a la fe que proclamaba, al anuncio que realizaba, no porque le estuvieran sometiendo, no porque le estuvieran amenazando, esa amenaza que nos llevó hasta la muerte, hasta el martirio, iba a cambiar de parecer, por complacer a otra persona, por complacer a quien quería seguir haciendo, las cosas a su manera, haciendo las cosas a su modo, sino que siempre fue fiel, al mandato del Señor, a lo que anunciaba, a lo que mandaba a preparar, es decir, a la conversión, y esto hoy nos invita a nosotros, a que nos preguntemos, sobre nuestra actitud, ante la fidelidad, de los mandatos del Señor, podemos pensar, en los mandamientos, de la ley de Dios, los 10 mandamientos, que nos dan a nosotros, la libertad, que no, nos encadenan, a algo que tenemos que hacer, obligatoriamente, porque somos libres, de hacerlo, o de no hacerlo, pero que si somos fieles, al Señor, sabemos que son un camino, para acercarnos a Dios, que si vivimos nuestra fe, encontramos un camino, de bienaventuranza, de verdadera felicidad, que nada, nos impide, a que nosotros, vivamos, lo que proclamamos, lo que profesamos, con nuestra fe, ni para complacer, a otra persona, ni para complacernos, mucho menos, a nosotros mismos, sino para glorificar, a Dios, para agradar a Dios, con nuestros actos, y con nuestras acciones, los mandamientos, de la iglesia, los mandamientos, de la ley de Dios, nuestro comportamiento, social, nuestro comportamiento, ciudadano, todo lo que vincule, nuestra relación, con el prójimo, que lo hacemos, para agradar a Dios, no para agradar, a otra persona, no para estar sometidos, a otra persona, sino para agradar, al Señor, entonces, de Juan el Bautista, aprendemos hoy, con el Evangelio, de San Marcos, la fidelidad, a nuestra fe, a lo que proclamamos, en nuestra fe, y también, de Herodes, vemos, podemos aprender, también algo, seguramente, lo que es el poder, y nos puede llevar, a la ruina, y nos puede llevar, a alejarnos, cada vez más de Dios, y lo que es el poder, también, que hemos visto, escuchado en la primera lectura, como, califican, a el Rey David, aquel hijo, escogido de Israel, dice, como se aparta la grasa, para los sacrificios, así, fue escogido David, entre los hijos de Israel, lo mejor, para que fuera escogido, y agradar, a Dios, con sus actos, con sus acciones, y David, también, era un hombre, de poder, tal vez, con el mismo poder, más poder, quizás, que el que tenía Herodes, que era otro hombre, de poder, y aquí, podemos nosotros, pensar, en esta actitud, nuestra actitud, ante el poder, cuando tenemos nosotros, una responsabilidad, cuando tenemos nosotros, una tarea, por realizar, como profesores, como profesionales, en cualquier área, como médicos, como políticos, como sacerdotes, como religiosos, como religiosas, en cualquier área, que hacemos, con la autoridad, que tenemos, la utilizamos, para ayudar, a otra persona, con el ejemplo, que nos da Jesús, de ofrecer nuestra vida, ese poder, que tenía, para servir, para abajarse, para humillarse, y poder servir, a otras personas, o lo utilizamos, para nuestro propio interés, para nuestras necesidades, para satisfacernos, a nosotros mismos, Herodes, como hemos escuchado, en el Evangelio, pues con su poder, lo utilizó, para sus propios intereses, para poder, agradar, a su mujer, y para agradar, a los que estaban allí, en el banquete, porque si no, hacía uso de su poder, se iban a burlar, iba a poderla, perder la autoridad, porque pensaba, en él, y los que estaban allí, en cambio, en David, en David, tenemos un ejemplo, muy especial, el libro del Eclesiástico, que hemos escuchado, en esta Eucaristía, el capítulo 47, en los primeros versículos, hablan de David, de cómo él, utilizaba su poder, que orienta también a nosotros, para que podamos orientar, la autoridad, que tenemos como padres, como madres, como esposos, como esposas, como jefes, de una empresa, como compañeros de trabajo, en nuestra misma sociedad, y lo primero, es que, David, en todo momento, dice, esta lectura, invocaba al Altísimo, dice, porque invocó al Altísimo, él, le dio fuerza, a su brazo, es decir, que tenía una relación constante, con Dios, debemos ver, si nosotros, también tenemos, esa relación constante, con Dios, David, amaba, con todo el alma, a su creador, y le entonaba, canciones de alabanza, tenía una relación constante, con Dios, para pedirle, su fuerza, para invocarle, ante todo, momento, dice, también el libro, de Siracides, porque todos sus éxitos, por todos sus éxitos, daba gracias al Dios, Altísimo, y lo glorificaba, debemos preguntarnos, primero, si tenemos una relación constante, con Dios, y luego, si, en medio de nuestros éxitos, nosotros, también glorificamos a Dios, nosotros, también damos gracias a Dios, o solo, retornamos a él, vamos al encuentro de Dios, cuando estamos en medio, de un fracaso, de una dificultad, de una tormenta, allí, está la diferencia, de utilizar y de vivir, la autoridad, que Dios nos ha dado, Herodes, tenía su autoridad, David, tenía su autoridad, pero, todos nosotros, también tenemos una autoridad, que hemos recibido, por la gracia, del bautismo, para ser hijos de Dios, para ser discípulos, y misioneros, entonces, debemos ver, si también tenemos, una relación constante, frecuente, con Dios, para ofrecerle, toda nuestra vida, dice también, la primera lectura, que David, amaba con todo el alma, a su creador, y le entonaba, canciones de alabanza, que habla más, de su constante oración, de que todo lo que hacía, lo hacía en su nombre, y David, David, conocemos que también, era un hombre pecador, como cualquiera de nosotros, tenía sus debilidades, tenía sus problemas, sus dificultades, en algún momento, se apartó del Señor, en algún momento, también ofendió, a otra persona, pero, amaba profundamente, al Señor, y siempre quiso, cumplir su voluntad, y le fue fiel, al Señor, tanto así, que el libro del Eclesiástico, nos recuerda, que el Señor, le perdonó, sus pecados, y le consolidó, su poder, para siempre, porque permaneció fiel, en medio, de las debilidades, como humano, confió, en el Señor, y cumplió, lo que le había prometido, al Señor, y luego, también el Señor, lo premió, dice el libro del Eclesiástico, que, que le prometió, una dinastía perpetua, que, le sucedió, un hijo muy sabio, y así fue, su dinastía perpetua, la de David, y la de su hijo sabio, Salomón, que fue un rey, en tiempos tranquilos, entonces, hoy, en medio, de nuestra vida cotidiana, de los problemas, de las dificultades, que pudiéramos tener, debemos pensar, y reflexionar, de manera personal, que estamos haciendo, con la autoridad, que hemos recibido de Dios, en nuestro bautismo, con la gracia, que nos ha dado, para ser sus hijos, la utilizamos, para pisotear, para dañar, o para enseñar, para predicar, para anunciar el Evangelio, con las virtudes, que el Señor, nos ha dado, pidamos a Dios, que todos nosotros, pues guiados, por su Santo Espíritu, cada día, demos testimonio, de nuestra fe, con una autoridad, para enseñar, y para anunciar, su Evangelio, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Hermanos, oremos a Dios, nuestro Padre, en cuyas manos, están los destinos, del universo, vamos a pedir, por la Santa Iglesia, de Dios, para que sea fiel, a la voluntad, de Cristo, y se purifique, continuamente, de sus faltas, y debilidades, roguemos al Señor, por los que gobiernan, las naciones, para que trabajen, por la paz del mundo, a fin de que, todos los pueblos, puedan vivir, en justicia, y libertad, roguemos al Señor, por los pobres, y los afligidos, por los enfermos, y los moribundos, por todos los que sufren, para que encuentren, el consuelo, y la salud, roguemos al Señor, por todos los que, estamos aquí reunidos, por nuestras intenciones, las intenciones, de quienes nos acompañan, también a través de la radio, y cuanto forman, parte de nuestra comunidad, para que Dios, nos conceda, la paz del corazón, el perdón, de los pecados, y la firme, voluntad, de obedecer siempre, sus mandamientos, roguemos al Señor, por nuestros hermanos, enfermos, que sufren, en la enfermedad, para que el consuelo, y la gracia de Dios, se les conforte, nuestro Dios, les conceda, la gracia, de la salud corporal, y espiritual, roguemos al Señor, y lo pedimos al Señor, escucha Señor, benignamente, nuestras súplicas, y concédenos, lo que te pedimos, confiados, en tu bondad, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, amén, hoy vengo Señor, a entregarte mi ser, a decirte, a decirte, que te amo, por siempre, te amaré, junto al vino, y al pan, te doy mi corazón, tómalo, mi Señor, guárdalo, en tu amor, y te quiero servir, caminar junto a ti, y llevar la esperanza, la alegría de vivir, junto al vino y al pan, te doy mi corazón, tómalo, mi Señor, guárdalo, en tu amor, oren hermanos, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, que el Señor, se retomamos este sacrificio, para darse el orden en su nombre, para que su vida, y de toda su santa iglesia, Dios nuestro, cuya providencia, dirige cada momento, de nuestra vida, recibe las súplicas, y las ofrendas, con que imploramos, tu misericordia, por nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación, de ahora, por su enfermedad, se nos convierta pronto, en gozo, por su salud, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. El Señor, esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, levantamos el corazón, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor, Dios del universo, porque no cesas, de convocar, a hombres, de toda raza, y cultura, por medio, del Evangelio, de tu Hijo, y los reúnes, en un solo cuerpo, que es la Iglesia, esta Iglesia, vivificada, por tu Espíritu, resplandece, como signo, de la unidad, de todos los hombres, da testimonio, de tu amor, en el mundo, y abre, a todos, las puertas, de la esperanza, de esta forma, se convierte, en un signo, de fidelidad, a la alianza, que ha sellado, con nosotros, para siempre, por ello, Señor, te enaltecen, el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos, a toda la Iglesia, proclamamos, el himno, de tu gloria, santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor, todos, tienen, tus huellas, Señor, eres, el Dios, del amor, todos, tienen, tus huellas, Señor, eres, eres, el Dios, del amor, santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor, oh, oh, sana, oh, sana, te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros, en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega, para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo, con los discípulos de Maús, Él nos explica las escrituras, y parte para nosotros el pan, te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió, y se lo dio diciendo, tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracia con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y creemos en Cristo. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva, y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia del Táchira se renueve constantemente en la luz del Evangelio, y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo Mario Moronta y sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea, en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz es contigo. La paz es contigo. La paz es contigo. La paz es contigo. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el saludo. ¡Dichosos los invitados! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo! ¡Dichosos los invitados a la cena del pecado del juego! Amén. Se le entregó para que todo aquel que crea en él no muera, más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, con su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro a un reverente. Tanto amó Dios al mundo y a su único Hijo que le entregó. Para que todo aquel que crea en él no muera, más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro a un reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente Oremos Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos Para que aliviados por tu misericordia vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles Por Jesucristo nuestro Señor, amén Pidamos a la Virgen María por nuestras intenciones, de manera especial por nuestros hermanos enfermos Para que Jesús, su Hijo, les conceda la gracia de la salud Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, amén Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas al Padre Creador Y por las tardes las flores cantan, las alabanzas al Padre Creador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén